Amigo, amigo, la culpa es mía, toda mía, perdóneme, sí, no se preocupe que el seguro va a cubrir todo esto, ¿sí? ¿No eres imbécil o qué? Mira cómo quedó el bumper y el stoplight. Ok, cálmese, señor, cálmese, ya le dije que el seguro lo va a cubrir todo. ¿Y tú qué dices? ¿Le callo la boca a este muerto de hambre con lana? Pues te equivocaste, porque yo a los riquechones como tú me los paso por el forro. Mira, el imbécil, te voy a decir una cosa, ¿ok? Te aconsejo que no te metas conmigo, porque hoy no tengo paciencia para nadie. ¿Sí? Pues ahora te vas a fregar. ¿Sí? ¿Te voy a fregar? Te vas a fregar, te voy a reventar esta cara de imbécil que tienes. ¿La cara de imbécil? Ven, reviéntamela, ven. ¿Qué vas a hacer? ¡Nada! ¡Gracias!